Junto a mis hermanos de Nicaragua, oramos por las familias en toda la región de Antofagasta. Aleluya, por los pastores, por los que predican, proclaman el evangelio de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Yeshua, nuestro Mesías. Es Yeshua, es el camino, Él es la verdad y Él es la vida para las familias, para los empresarios, para las autoridades de gobierno, para los niños, los jóvenes, los estudiantes, en los colegios y en las universidades, allí en toda la región de Antofagasta. Aleluya, hay una atmósfera de gloria aquí. Aquí hay un fluir en el espíritu tremendo. Aleluya, aleluya. Aquí se habla el idioma del cielo, aquí se habla el idioma del reino. Oh, aleluya, aleluya. Bendecimos la vida de los pastores en toda la región de Antofagasta, los apóstoles, los profetas. Levantamos a hombres y mujeres de oración, mujeres que despiertan de madrugada a orar por sus familias, hombres que son transformados en reyes y sacerdotes para la gloria de Yahweh, nuestro Elohim. Aleluya. Aleluya. Bendecimos a los hermanos que trabajan en el puerto, a los médicos en los hospitales, en las clínicas. Bendecimos la vida de las enfermeras, bendecimos la vida de todo hombre, de todo joven que está estudiando medicina en la universidad. Creemos por una generación de médicos llenos del poder del Espíritu Santo, creemos por una generación de empresarios llenos de la presencia del Espíritu Santo. Creemos por mujeres, mujeres de reino, mujeres que edifican sus casas, que edifican en la palabra la vida de sus familias. Creemos por hombres en los negocios, inversionistas llenos de la presencia del Señor. Aleluya. Y todos aplauden, todos dicen amén. Aleluya. Aleluya. Y al más grande avivamiento del Espíritu Santo en toda la región de Antofagasta. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya.